Dejaste tu perfume y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez, tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La forma de bailar no me puede gustar ¡DARMA!